Día 2, día de Tattoo y su 200 km hora en la dirección equivocada Todo esto en inglés, obviamente, pero como es un título tan largo, no lo voy a decir Os vamos a enseñar los discos, este maravilloso disco del dúo ruso más exitoso a día de hoy en la historia de Rusia A nivel mundial ha metido más de 10 millones de discos con este disco Este disco contiene 8 canciones en inglés, porque lo revisionaron, estaba en ruso y lo revisionaron en inglés Y también contiene algunas canciones en ruso, los singles principalmente, que fueron Not Gonna Get Us y All The Things I Said Principalmente, después Fiori Menos también fue single, pero bueno, digamos que los dos singles más exitosos y oficiales Fueron Not Gonna Get Us y All The Things I Said, que yo creo que todo el mundo conoce Aquí las dos rusas, y bueno, ya conocéis la historia, ahí van ellas un poco de lesbianas Nos encantaron a todo el mundo y claro, todo el colectivo LGBT, pues estaba fascinado con ellas Porque un poco salió en defensa de este colectivo, que siempre ha hecho falta Y a veces aún sigue haciendo falta, y la verdad que es sorprendente, porque con el siglo XXI que estamos ya Y que sigue haciendo falta defender estas cosas, pues ya está bien, la verdad Y también aparte de la edición original, bueno original, la que lanzaron en inglés A los 10 años después, en el décimo aniversario, lanzaron este disco, que contiene más temas Tiene, por ejemplo, la canción que presentaron en Eurovisión Ni ver, ni voz, ni presi, o sea, no, ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo cómo se llama Bueno, yo es que las pronuncias, ni ver, ni voz, ni presi, que es lo que entiendo en el estribillo Bueno, también iba un poco en la escritica de manga, ¿no? Aquí de colegialas, pues la verdad que causaron toda la polémica a vida y por haber Aquí que tenemos un póster de las Tattoo Divinas de la Muerte Lena, Julia, divas absolutas La verdad que yo siempre he deseado, igual que con las Spice Girls Siempre he deseado que regresen las Tattoo Porque sinceramente creo que no va a existir nunca jamás un dúo De cantantes femeninas de ese tipo Ay, el de aquí no es que me parece un póster de película, ¿verdad? Tattoo, 200 kilómetros in the wrong lane Y ahora, el libreto creo que es muy parecido al original Si no es el mismo, pues sí, de hecho creo que es el mismo Sí, es el mismo, lo que pasa que incluyen la fotito esta Que es la portada alternativa, digamos Ahí con los detalles en dorado Y estas dos fotitos, que también son apoteósicas Me encanta esta de la lluvia Como está lloviendo y están ahí ellas las dos Y aquí bien dándose amor ellas Ay, me encanta este disco, la verdad Las ocho canciones que tiene son apoteósicas Son muy resaltables Es un disco que todo el amante del rock electrónico tiene que tener Porque es un grupo que un poco puso de moda ese estilo Después llegó Evanescens Después llegaron miles de grupos que iban con una esencia más gótica Yo creo que se inspiró mucho en este fenómeno que hubo en el 2000 Que fue Tattoo Y yo siempre seré fan, absoluto fan Y adoro este primer trabajo discográfico 200 kilómetros hora in the wrong lane Ay, Dios mío, qué fan glis hago Ya sabéis que para estar informados Bueno, informados Para estar atentos a los próximos unboxing que haremos diariamente en POG News Tenéis que estar atentos a las próximas transmisiones Si estás suscrito, nos vemos en la próxima transmisión We're sorry We're sorry We're sorry S*** is not in service No, 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 no